¿Dónde están los bienes incautados a la mafia y que son administrados por la SAE? ¿Dónde está la totalidad de los bienes, cualesquiera que sean las formas que tengan? ¿Quién los tiene? ¿Dónde están? Es la pregunta que ronda en estos momentos en lo que han denominado como el peor caso de corrupción que involucra a la SAE, Sociedad de Activos Especiales. La SAE es la inmobiliaria más grande del país en la administración de bienes de origen ilícito, con más de 19.000 sociedades a su cargo y con la administración de 28.000 inmuebles. El escándalo radica que su inventario está chueco, está embolatado. No cuadra. Las cositas avaluadas en miles y miles de millones no aparecen. Si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, pues alguien incumplió la ley. Así de simple. Porque el inventario no está. Y eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad, que yo creo que deben ser ya investigados. Está en las manos del señor fiscal. Esto crea un hueco enorme en la economía del país, porque es que no estamos hablando de cositas que cuestan unos 500.000 pesitos. Estamos hablando de billones y billones de pesos en inmuebles que podrían estar evaporados, desaparecidos por los magos del robo nacional. Haciendo de este caso uno de los robos más grandes en la historia de Colombia. Si ese dolo tiene que ver en una especie de cama donde existen 25.7 billones de pesos, y hoy de varios de esos billones no tenemos información, pues estamos en el preámbulo y con los indicios terribles de quizás uno de los hechos más dolorosos desde el punto de vista de la transparencia pública y del erario y del patrimonio nacional de la historia. Ante esta situación, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que durante su administración han llegado 19.500 bienes correspondientes a la SAE. En este primer ejercicio he entregado la lista de 19.587 bienes que están discriminados a través de bienes rurales, urbanos, semovientes, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio y otros relativos a dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones. Pero la cosa es que hay una lista de bienes y ni la fiscalía ni la SAE saben dónde están algunas de ellas. Pero la mayoría de colombianos si nos imaginamos y creemos saber dónde están esos bienes, quiénes tal vez los tenga. Frente a este escándalo, el ex director de la SAE dijo en un comunicado que recibió una entidad con una serie de irregularidades que fueron denunciadas en su momento. Es decir, que esta magia de desaparecer los bienes incautados a la mafia la venían haciendo ya hace mucho rato, sin que nadie dijera algo serio en estos casos. Pero ahora hasta el mismo fiscal Barbosa está un poquito nervioso. Para dar un parte de tranquilidad, el gobierno y la fiscalía anunciaron que crearán una mesa de investigación que permita saber dónde están los bienes de extinción de dominio que deberían estar en la Sociedad de Activos Especiales SAE. Resumiendo, la Fiscalía le incauta a los narcotraficantes los bienes por su actividad ilícita. Esos bienes son administrados por la SAE con la vigilancia de la Fiscalía, pero ¡sas! se desaparecen. Porque aquí no se usa la magia para mejorar la educación, para fortalecer el campo, para mejorar los hospitales o para generar más empleo. Pero sí se hace magia para desaparecer los bienes y el dinero público.